... Gobernación del Cesar ofrece 20 millones de pesos para quien dé información que permita dar con el paradero del ganadero Efraín Londoño Londoño El hombre de 82 años fue secuestrado el lunes en zona rural de San Martín Cesar Por fin comenzarán los trabajos de construcción de la sede de la Policía Metropolitana de Valledupar La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía adjudicó los dos contratos por 70 mil millones de pesos para ejecutar la primera etapa de la obra El Cuerpo de Bomberos de Valledupar se quedó sin plata y sin comandante La Gobernación destituyó al Comandante Darío Mejía e intervino el Cuerpo de Bomberos de Valledupar En la Comuna 3 de Valledupar, periodista comunitario entrega ayudas con apoyo de la diócesis de Valledupar Asamblea del Cesar inició análisis del presupuesto departamental de la vigencia 2021 Asesinan a vigilante comunitario en Chimichagua Cesar Familiares de adulto mayor hallado muerto en su vivienda en el barrio El Prado de Valledupar denuncian negligencia de las autoridades Gobierno Municipal de Valledupar entrega herramientas tecnológicas en los corregimientos de Aguas Blancas y Mariangola Policía de Infancia y Adolescencia realiza cordada de sensibilización en Valledupar Con indemnización, paquetes alimentarios y apoyo a emprendimientos La Unidad para las Víctimas cierra la Semana de la Inclusión en el Cesar Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Es un gusto que estén con nosotros en las plataformas digitales y en el Canal 12 Estamos transmitiendo desde Valledupar Una muy buena noticia para arrancar esta emisión de RTA Noticias Y tiene que ver con la decisión de la Dirección de Policía de Colombia De definir la contratación para la construcción de la Policía Metropolitana de Valledupar Una inversión de 70 mil millones de pesos que se ejecutarán en los próximos meses Bienvenidos a nuestras informaciones La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional adjudicó los contratos de obras Mediante los cuales se construirá la primera fase del comando de la Policía Metropolitana de Valledupar RTA Noticias conoció el texto de la resolución número 0397 del 20 de octubre Firmado por la Brigadier General Yolanda Cáceres Martínez Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional Mediante la cual se adjudicaron los contratos Los contratistas que ejecutarán las obras son el Consorcio Obras Policía 2020 y el Grupo Empresarial Líbano SAS El Consorcio Obras Policía 2020 realizará la construcción y dotación del Frente de Obra número 1 Bloque Administrativo Operativo y Centro de Comando y Control Por un valor de 54.415.596.680 pesos con 61 centavos Mientras que el Grupo Empresarial Líbano SAS ejecutará la construcción y dotación del Frente de Obra número 2 Bloque de Alojamientos, Carita de Acceso Vehicular y Depósito de Basuras Por un valor de 15.477.065.166 pesos con 66 centavos Bueno, la verdad esto es algo que nos da mucha alegría porque ha sido una lucha bastante larga Van prácticamente tres o cuatro gobiernos que han venido aportando su granito de arena Para poder sacar este proyecto adelante de la Policía Metropolitana Y pues hoy vemos materializado ese sueño de muchos vallenatos Porque de una u otra forma vemos en esa Policía Metropolitana En esa creación de la Policía Metropolitana La posibilidad de mejorar nuestros índices de inseguridad Y la verdad pues hoy nos da mucha alegría que por fin ya se da este gran paso Al cual pues agradecemos a los mandatarios que de una u otra forma han aportado Para que esto salga adelante Y pues ya con este acto es un tema materializado Donde incluso el señor gobernador Roberto Monsalvo No solamente estuvo muy atento también Sino que vino haciéndole seguimiento Y que de una u otra forma también sea rápida su construcción Para que esa problemática de inseguridad que tenemos en el departamento Y sobre todo en el municipio de Valledupar Pues con la llegada de la Policía Metropolitana Que al final también termina ampliando el pie de fuerza Pero además de eso nos permite tener interlocución Con un general de la república Que va a estar a cargo de la seguridad del departamento del Cesar Pues permita que nuestros ciudadanos Y nosotros podamos vivir con más tranquilidad En nuestro departamento Se ha registrado un nuevo secuestro en el departamento del Cesar Tiene que ver con un ganadero que ha sido plagiado en el sur de este departamento Efraín Londoño Londoño de 82 años de edad Fue la persona que según las autoridades Fue secuestrada la noche del lunes 26 de octubre En la vereda Santa Paula Jurisdicción del municipio de San Martín Al sur del departamento del Cesar Sujetos armados llegaron hasta la vereda Santa Paula Del municipio de San Martín Donde irrumpen en una finca De propiedad del señor Efraín Londoño Londoño De 82 años Quien es llevado con rumbo desconocido Una vez puesto en conocimiento de las autoridades Este hecho Miembros del ejército nacional y la policía Activaron protocolos establecidos para los casos Y realizaron sobrevuelo en la zona De inmediato se genera el plan candado Que permite ubicar el vehículo donde llevan a esta persona Que es de la propiedad de la víctima De igual forma se sostiene todo el operativo En la zona en coordinación con la brigada 5 y la brigada 30 Para acercar a estos autores de este hecho Londoño Londoño es ganadero y palmicultor Conocido en la región Este no ha sido el único caso de secuestro ocurrido este año En el departamento del Cesar Exactamente en el sur Pues el ganadero Andrés José Herrera Fue plagiado el pasado 12 de agosto Y aún se desconoce su paradero En el momento se desconoce Quienes fueron los autores materiales del hecho Y se adelantan todas las labores investigativas Con Sijín, con Sipol y con el GAULA Tanto militar como policial Los habitantes del sur del departamento del Cesar Piden mayor seguridad en la zona Pese a que han realizado varios consejos de seguridad Y se han tomado medidas Casos como este Siguen registrándose al parecer De manos del ELN El gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo Ha anunciado una recompensa Hasta de 20 millones de pesos A quienes entreguen información Sobre los responsables Del secuestro de este ganadero 20 millones de pesos de recompensa Ofrece la gobernación del Cesar Por información que dé con el paradero Del ganadero Efraín Londoño De 82 años Secuestrado la noche del lunes 26 de octubre En su finca ubicada en la vereda Santa Paula Zona rural del municipio de San Martín Sur del Cesar El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo A través de un mensaje publicado en Twitter Rechazó energéticamente el acto delictivo Y reiteró el llamado a la fuerza pública A reforzar la seguridad Vamos a cambiar las informaciones Es tiempo para conectar a Andrea Rodríguez Quien ya está en la pantalla de RTA Noticias Andrea, bienvenida Ubaldo, qué gusto saludarlo A través de esta emisión de RTA Noticias La crisis del Cuerpo de Bomberos de Valladupar Parece insuperable Tras los problemas económicos Ahora, desde la semana pasada Se quedaron sin comandante La crisis que padece el Cuerpo de Bomberos de Valladupar Desde que dejó el cargo el comandante Oscar Ruques Hace dos años Se agudizó desde la semana pasada Cuando la gobernación del Cesar Decidió anular la elección del comandante de bomberos Y del subcomandante E intervenir la institución bomberil Por aparentes irregularidades En el proceso de escogencia Del representante legal de esa entidad En estos momentos es la gobernación del Cesar A través de la Secretaría de Gobierno Departamental La que ejerce el control en el cuerpo de bomberos Y designará un comandante encargado Hasta tanto se elija A otro oficial para que asuma el cargo El sargento Ariel Romero Dijo a RTA Noticias Que la situación tanto económica como administrativa Es bastante complicada Pero ellos, los bomberos de línea de juego Están prestando el servicio Atendiendo las emergencias Que se registran en la ciudad Bueno, en estos momentos El cuerpo de bomberos está en una situación Bastante grave, delicada En estos momentos Estamos sin comandante Obviamente porque el que estaba El teniente Darío Meñía Al parecer no cumplió con los requisitos El excomandante del Cuerpo de Bomberos Capitán Oscar Luque Reconoció el trabajo que vienen haciendo Los suboficiales y los bomberos línea de juego Pero aseguró que el riesgo de desaparecer Se agudizará Cuando se queden sin recursos económicos para operar Bueno, afortunadamente yo ahí sí Entro a defender Los comandantes de compañía Que dejé en su momento Y que todavía están Son unas personas muy responsables Que tienen la capacitación Que tienen el conocimiento Y la experiencia Para atender la ciudad Lo han demostrado Por más de 15 años Luque, quien estuvo al frente Del Cuerpo de Bomberos de Bairupar Por más de 5 años Aseguró que no es culpa de la alcaldía La falta de plata para los bomberos Sino que la recaudación De la tasa bomberil Es menor que los gastos de nómina Y operación del Cuerpo de Bomberos El personal Yo le recomendaría Que vaya pensando En congelar Sus sueldos Por un periodo Congelar sus pretensiones Que han logrado A través del sindicato Por un periodo La semana pasada La Secretaría de Gobierno Departamentales Pidió el acto administrativo Mediante el cual Decretó Lula La elección del Capitán Darío Mejía Como comandante Del Cuerpo de Bomberos Por presuntas irregularidades En el proceso Y decidió intervenir la entidad El secretario de Gobierno Del Cesar Eduardo Campo No pudo ser localizado Por RTA Noticias Para conocer los motivos De la decisión A pesar de las varias llamadas A su teléfono personal Tampoco fue posible Localizar al Capitán Darío Mejía El comandante destituido Porque no contestó Su número telefónico personal Mientras la gobernación Del Cesar Interviene el Cuerpo de Bomberos Más de 60 integrantes De ese organismo de socorro Están viviendo La peor crisis económica Y administrativa Que ha tenido La institución bomberil En toda su historia El senador Del Polo Democrático Jorge Robledo Realizará mañana Una rueda de prensa Para anunciar Que se va de esa colectividad Anunciará Que se aleja Del partido Polo Democrático Por las diferencias Que ha tenido Con Gustavo Petro Igualmente se espera Que anuncie Cuál será su futuro político En cuanto tiene que ver Con las próximas elecciones Tanto legislativas Como presidenciales Tiempo Para una pausa comerciales De vuelta Más noticias La pandemia Por la COVID-19 Ha causado Más de 960.000 muertes En el mundo Por eso Ahora más que nunca Debemos seguir cuidándonos Y no bajar la guardia Sigue estas 5 reglas de oro Para cuidarnos entre todos 1. Lávate las manos Frecuentemente 2. Mantén distanciamiento físico De mínimo 2 metros 3. Usa correctamente El tapabocas 4. Aplica las medidas De limpieza y desinfección Recomendadas 5. Identifica los síntomas Y actúa a tiempo Grupo Energía Bogotá Cuidándome y cuidándote Esta es la campaña De prevención Y autocuidado En nuestros territorios No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Sí 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado en Binti Aplican condiciones y restricciones Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetro López Somos una clínica De diagnóstico especialista En imágenes Donde te ofrecemos Servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital Con tomosíntesis Y biopsia Por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas De servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos A brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad Y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual De la comunidad infantil De Valledupar Y del Cesar Invita a todos los niños De 5 a 12 años A una consulta De optometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños De Valledupar Y del Cesar Solicita tu cita Al call center 5894044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos Protocolos de bioseguridad Para la prevención Del contagio COVID-19 Por la salud De la comunidad Podemos nosotros Concluir De que Esta administración Pues tiene toda la intención De colaborarnos Y Que vamos para adelante Vamos a comenzar Con los compromisos Que nos hicimos El día de hoy Hay que ser consciente Con nuestra ciudad Hay que respetar A la ciudad Y eso es lo que quiere El señor alcalde De que se haga Un trabajo mancomunado Con todos los sectores El compromiso Es estar ahí Acompañando a Endupar Acompañando a la administración En la limpieza De estos puntos Pero estamos viendo Que hoy queremos Dar soluciones En Supermercados Mi Futuro Este año Te adelantamos La Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra Que realices Igual o superior A 30 mil pesos Reclama una boleta Participa Y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre Al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores Se realizará el 5 de diciembre No participan empleados Ni entidades públicas Aplican términos y condiciones Es que todos los corregimientos Gocen de agua potable Hoy está la presencia De Endupar Queriendo con ello Manifestarle el apoyo A cada uno de estos corregimientos En el sentido No solo de capacitarle A los fontaneros Para que cuando llegue la operación Estar ellos muy bien preparados Sino asesorarlos En el tema técnico También queremos asesorarlo En la estructuración De la operación Ya sea que les podamos Brindar herramientas jurídicas Para que las ligas De asociación de usuarios Puedan operar Estos acueductos Ve a tiempo Que el COVID No te detenga Soy sobreviviente De un cáncer de seno Y hoy quiero invitarlos A sumarse a la prevención Del cáncer de seno Y llevar este mensaje Con amor A toda la ciudad Su salud es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes Y controles Llame ya A la liga contra el cáncer Seccional Cesar Y aparte su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión De sabor, color y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 La Policía de Infancia y Adolescencia Realizó actividades De sensibilización En varios sectores De Valledupar Este fin de semana La Policía Nacional A través del Grupo De Infancia y Adolescencia Realizó actividades De sensibilización En la terminal De transporte Y en el barrio Villacastro De Valledupar Con este ejercicio Los uniformados Permitieron que los niños Niñas y adolescentes Conozcan sus deberes Y derechos Y sepan cómo reaccionar Ante ellos Si son vulnerados También invitaron A la comunidad A adoptar las medidas Y comportamientos Que permitan Fortalecer lazos De comunicación Al interior del hogar De tal manera Que pueda identificarse Oportunamente Una posible vulneración Principalmente Cuando se aproxima La celebración Del día de Halloween Por otro lado Los uniformados Extendieron el llamado A los viajeros Para que adopten Las medidas De autoprotección Debido a la pandemia De la COVID-19 Aquí tenemos información De la unidad De víctimas Atención Porque es bien importante Para ustedes Recursos Por el orden De los 370 millones Destinó la unidad Para las víctimas En la territorial Cesar La Guajira En la entrega De 54 cartas De indemnización A víctimas Del conflicto De los municipios De Pailitas Chiriguaná Chimichagua Curumaní Y Pelaya En el centro Y sur Del Cesar La jornada Se desarrolló En el cierre De la semana De la inclusión Por la equidad Que la territorial Desarrolló En el municipio De Pailitas Y que concentró La institucionalidad Con presencia Del SENA La oficina Asesora De Paz Del Cesar Personería Y Gabinete De Pailitas Donde fueron Atendidas De manera Integral 150 personas Esta oferta Institucional Incluyó La entrega De 85 kits Alimentarios Tipo D Para familias Que no han recibido Ayuda alguna Estatal La unidad También focalizó En emprendimiento A 15 mujeres Jugueras Del parque Principal De Pailitas Entregándoles Elementos Como licuadoras Vasos Jarras Y frutas Para que reinicien Sus negocios Interrumpidos Por la crisis Generada por la pandemia En esta región Del país Y evitar Que las mismas Acudan a los préstamos Paga diarios Además Con el concurso Del SENA Otras 15 mujeres Serán capacitadas En modistería Y confección A través De la Casa Mujer Edna García De Vigna Las mujeres Víctimas Y cabeza De hogar Recibirán Telas Tizas Tijeras Y moldes Para que emprendan Cuanto antes Su autosostenibilidad Y eleven Su calidad De vida En el municipio De Chimichagua Fue asesinado Un hombre De 7 impactos Con arma de fuego De 7 impactos De arma de fuego Fue asesinado El Quinfontalbo De 56 años En el barrio La Esperanza Del municipio De Chimichagua Cesar Presuntamente El hombre Se disponía A salir De su vivienda Cuando fue abordado Por sujetos Que al despojarlo De su motocicleta Le dispararon Ocasionándole La muerte De manera Instantánea El hecho Se presentó Siendo aproximadamente Las 10 de la noche Del lunes Su cuerpo Quedó tendido A un costado De la calle El Quinfontalbo Además de dedicarse Al oficio De vigilante Comunitario Se desempeñaba Como voluntario De la defensa Civil En esa población Las autoridades Investigan Los móviles Y autores De este asesinato Es tiempo Para hacer otra Pausa comercial Y de vuelta Volveremos Con otras informaciones Aquí en RTA Noticias La pandemia Por la COVID-19 Ha causado Más de 960 mil Muertes En el mundo Por eso Ahora más que nunca Debemos seguir cuidándonos Y no bajar la guardia Sigue estas 5 reglas De oro Para cuidarnos Entre todos 1. Lávate las manos Frecuentemente 2. Mantén distanciamiento físico De mínimo 2 metros 3. Usa correctamente El tapabocas 4. Aplica las medidas De limpieza Y desinfección Recomendadas 5. Identifica los síntomas Y actúa a tiempo Grupo Energía Bogotá Cuidándome Y cuidándote Esta es la campaña De prevención Y autocuidado En nuestros territorios Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Y tú Ya sabes ¿Qué es lo mejor De estudiar en Instecom? Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivo Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento Permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje En casa En Instecom Participamos En seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Me pongo al día Con Corpo Cesar Por la resiliencia Ecológica Del Cesar Paga tus obligaciones Con beneficios Históricos Para que juntos Construyamos Proyectos que permitan Mejorar la calidad Ambiental En el departamento Aprovecha esta jornada Única En la que obtendrás Descuentos Del 80% De los intereses Hasta el 30 de mayo Solicita tu estado De cuenta A través de nuestra Página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo Disfruta de los descuentos Y contribuye Con el ambiente Clínica Erasmo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También ¿Estás embarazada? En el Hospital Eduardo Redondo Daza Te orientamos Comunícate a nuestra línea amiga 300-886-1400 O escríbenos al correo estoyembarazada Arrobaeats.gov.co Trabajamos por garantizar Tus derechos sexuales Y reproductivos Hospital Eduardo Redondo Daza Estamos poniendo orden Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En Las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Todas las delicias Del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo Como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia Cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Supergiro Ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro Ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Aplican condiciones Y restricciones Olímpica exterior La emisora Más Escuchada De Colombia En el barrio El Prado de Valledupar Fue hallado Un hombre muerto Al interior De su vivienda Después de un día De haber sido hallado Muerto al interior De una vivienda Ubicada en la carrera 25A Número 25 122 Del barrio El Prado de Valledupar Personal de criminalística De la policía nacional Llegó hasta el sitio A realizar la inspección Técnica Y levantamiento Del cadáver Hombre que ese señor Tenía cuatro días De estar ahí encerrado Ya se puede imaginar El mal olor Y las autoridades Tenían conocimiento 16 horas Antes Del procedimiento Y no hicieron nada Esta persona Identificada como Luis Alfonso Valero Forero De 73 años de edad Fue vista por última vez Por sus vecinos La noche del sábado Luego A raíz de que No salía de su habitación Y de percatarse Que la vivienda Emanaba un fuerte olor Decidieron ingresar A su habitación La tarde del lunes 26 de octubre En donde lo encontraron muerto Pues que deben tener Disposición Para resolver Este tipo de casos Porque ¿Cómo es posible Que porque fuese De tarde de la noche No nos respondan No nos digan nada Ningún teléfono Nos servía La policía nos deseaba Que nos comunicáramos Con la Secretaría de Salud Entonces Todos los teléfonos Apagados Las causas Que originaron Su deceso Son materia de investigación Sin embargo Su familia Manifestó Que Luis Era un señor sano Con las últimas personas Que habló No le manifestó Ningún tipo de síntoma De nada Que se sentía mal Ni nada Él estaba bien Enérgico Salía a hacer sus cosas Siempre se ha valido Por él solo Este adulto mayor Este adulto mayor Administraba un hostal En donde precisamente Sucedieron los hechos Estuvo ligado al deporte Durante muchos años En el club El ciclista Fue dirigente Por muchos años Al lado de Fernando López Jesús Zambrano Y Diego De Iván Toque De 32 años Resultó herido En el percance Los hechos Se presentaron A madrugada De este martes En la vía Que une a la ciudad De Neiva Con Bogotá Exactamente En el municipio De Aipé En el accidente También falleció El conductor Del vehículo Tipo bus Que había partido En la noche Del lunes Desde el municipio De Curillo Hasta el momento Se tiene el reporte De 16 personas heridas En la comuna 3 de Valledupar Se ha venido Entregando Ayudas comunitarias Este es el reporte Ciudadano Hoy estamos En el barrio San Martín En los alrededores De La Placita Visitando La familia Del señor Aristóteles Batista Maestre Para hacerle Entrega oficial De ese mercado Que gracias A los buenos Oficios De la diócesis De Valledupar Y su pastoral Social Dirigida Por el padre Jesús Torres También Vamos a hacer Entrega oficial De estos mercados En el barrio Primero de Mayo Al profesor Arizmedi La Cera Y A El artista Plástico Serafín Medina Que bien Terminamos esta emisión De RTA Noticias Vamos a regresar Mañana con más Desde las 6 y 30 De la tarde Recuerden que estamos En todas las plataformas Digitales Para ustedes Muy buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.